Hola, ¿cómo te va? ¿Querés que te muestre cómo hacer una transición de canas con mechas con gorro? Quedate ahí, que ahora te lo muestro. Vamos a comenzar sacando las mechas. Así llegó nuestra clienta. Una vez que sacamos las mechas, lo que vamos a hacer es aplicar el decolorante solo en el crecimiento, con agua de 20 volúmenes de colorante RAL. Luego extendemos al resto del cabello con agua de 10 volúmenes para no castigar el cabello. Y por último, enjuagamos o aclaramos, aplicamos el matiz, luego quitamos el gorro y ahora vas a poder ver cómo quedó todo el trabajo terminado. Espero que te guste, que lo comentes, lo compartas y si te es útil que te lo guardes. Ah, te digo algo, si querés saber la fórmula, poneme fórmula en los comentarios y yo te lo cuento. Gracias. 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 Gracias.